Buenas tardes, estamos ubicados en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina en el programa de enfermería del Grupo 343 del 2021. Estamos con mi compañera, Estefany Sánchez, Tania Bautista y quien les habla, José Jaime Díaz. En la tarde de hoy les vamos a contar la historia y vamos a hacer la presentación total de nuestra localidad de Ciudad Bolívar, que es la número 19 de nuestra ciudad de Bogotá. En los años 40, en el proceso de los años 40, en la década de los años 40, se presentaron los mayores asentamientos acá en esta zona. Lo que era Bosa, la localidad de Bosa y Ciudad Bolívar estaba adherida en las grandes fincas, con los grandes terratenitos de la época. Ya en los años 50 se viene presentando la época de los primeros asentamientos de la localidad. Iniciamos con el barrio Meysen, que está aquí en la parte baja de nuestra localidad. Y el barrio San Francisco, que está también ubicado a un lado, al lado izquierdo de esta localidad. En las épocas de los años 60 y los años 70, los asentamientos se fueron presentando más. Venía gente de los grandes departamentos, Boyacá, fue uno de los más conocidos, Boyacá, Tolima y los Llanos Orientales, donde comenzaron a hacer sus asentamientos en esta localidad. A los inicios de esta época, llegaron a invadir las grandes fincas de esta localidad. Y ya en los años 80, el distrito decreta localidad establecida, donde hay una junta jurídica, donde ya establecen una alcaldía, donde ya hay una parte legal de esta localidad. Tenemos también que en la localidad, contamos con la Surrepsur en el aspecto de salud. Y está el Hospital de Meysen, en su unidad de servicios USS. Está la unidad de servicios Vista Hermosa, que está ubicada aquí en Juan Pablo II. Y contamos con 22 centros de unidad de servicios a lo largo de la localidad de Ciudad Bolívar. Dentro de nuestra localidad también podemos encontrar diversidad de fauna, de flora. Contamos con el río Tunjuelo, que en la parte alta está... Su cauce es limpio, su cauce es totalmente claro. Y ya por la contaminación de muchas empresas, hacia la parte baja ya llega a Surrepsur. También contamos con el botadero de Doña Juana, que es donde todos los residuos de nuestra localidad y de nuestra ciudad de Bogotá, todas las basuras, van a llegar al botadero de Doña Juana. Bueno, ahora nos vamos a disponer... Bueno, ahora nos vamos a disponer a realizar un recorrido por el transmicable, uno de los... Bueno, estamos en el transmicable. Este transmicable fue fundado hace aproximadamente dos años, en diciembre del 2019. Acabamos de pasar la estación Manitas, nos dirigimos hacia la estación de Paraíso. También contamos con otra estación, que es la primera estación de Juan Pablo II. Y pues este medio de transporte ayudó a la gente de Ciudad Bolívar a que se reduzca mucho el transcurso desde su casa hasta el portal del túnel, que siempre era mucho tronco por la vía Boyacá. Entonces se redujo más o menos una media hora y pues es más accesible para la gente. Estamos pasando por el Alto del Paraíso, saliendo de la estación de Paraíso. En esta parte podemos identificar en las lomas o en las cordilleras o en los suburbios que por invasión las personas que vienen de otros sitios del país o procedentes de otras nacionalidades hacen edificaciones donde no es permitido por el peligro de deslizamiento. Estas zonas se conocen como las zonas de invasión aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. La falta de oportunidades hace que las personas lleguen a estos espacios. Aquí a mi lado izquierdo podemos identificar algunas viviendas que están construidas en Paroy, que es una tela cartonada, y en teja de zinc. Vemos al fondo niños que están jugando, vemos niños trabajando, ayudando a identificar estas casas. Entonces esta es una parte de los suburbios de Ciudad Bolívar, de la zona 19 de nuestra localidad. Podemos observar que ahí el gobierno optó por un programa para... para... dio pintura para poder pintar las casas de diferentes colores e identificarlas como por barrio más o menos. Es en la localidad de Paraíso, también podemos observar. En otras localidades como lo son Albolizaora Baja y las partes también de como los lados de Potosí, que son también de barrios de Ciudad Bolívar. Ya que conocimos un poco acerca de la historia de nuestra localidad y vimos un poco de la parte alta de Alpes, ahora nos dirigimos a otro hermoso lado que tiene la localidad, que es Kiva. Vamos a observar, hemos llegado a Kiva, es una parte rural de Ciudad Bolívar. No podemos encontrar que aquí vemos naturaleza, vemos los animales, podemos observar que también se caracteriza por tener una buena gastronomía, podemos encontrar frutas, verduras, también podemos encontrar que aquí hacen mucho queso. Para almorzar vamos a iniciar, vamos para seguir nuestro recorrido, ¿no? Vamos acá en una pequeña como cabaña. Bueno, después de este delicioso hermoso ya llegamos aquí, ¿no? Nos encontramos aquí, esta es una parte muy bonita, está llena de naturaleza y les vamos a contar un poco acerca de la División Administrativa de Ciudad Bolívar. Entonces compañeros, la localidad de Ciudad Bolívar está dividida por 8 UPZ, son las unidades de planeamiento zonal, está la UPZ 63 Mochuelo, la UPZ 64 Monte Blanco, UPZ 65 Alborizadora Alta, UPZ 66 San Francisco, UPZ 67 Lucero, UPZ 68 Tesoro, UPZ 69 Perdón Moísmael, y la UPZ 70 Jerusalén. Esta es la División Administrativa por la cual está conformada nuestra bella localidad, 10 de la ciudad de Bolívar. Listo, ya que salimos de acá de Kiba, entonces nos vamos a ir a recorrer Monchuelo, otra parte hermosa de Ciudad Bolívar, es una zona rural. Entonces nos adentramos hacia la parte interna de la localidad 19, por el fondo de Kiba, y vamos hacia Mochuelo Alto, posteriormente Pasquilla y sus alrededores. Vamos avanzando hacia esa zona. Al fondo encontramos o evidenciamos el botadero Doña Juana, y este tiene una gran historia. Está contratado para 30 años de servicio. Aquí es donde llegan todos los residuos orgánicos de nuestra ciudad capital, y está ubicado en la ribera del río Tunjuelito, entre la vereda de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto. En el año 1997 presentó una gran explosión por gases acumulados, y esto conllevó a que gran parte de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, Kennedy, sufrieran contaminación por olores, y las personas y los habitantes se enfermaron de gripe y de dolores de garganta. Actualmente el Servicio de Salud, la Surred Sur de Salud, integrada de Salud Sur, está llevando a cabo procesos para mitigar la contaminación por vectores, que son moscas, y evitar los malos horrores a la ribera de este gran botadero. Esta es una de las problemáticas más grandes que tiene la localidad y es una de Ciudad Bolívar. Bueno, ya llegamos aquí a Mochuelo, estamos disfrutando de unas deliciosas fresas con crema que son cultivadas aquí mismo, y lo mismo la leche es procesada aquí. Vamos a contarles también un poquito acerca de este sitio. Una persona nos va a acompañar y nos va a explicar un poco más. Bueno, estamos aquí con El Salvador Fonseca, él es una habitante de aquí en Mochuelo y nos va a explicar un poquito acerca de esta zona normal. El Salvador. Pues esta zona, lástima que nos hubiera nos hubiera atrapado este relleno de Doña Juana porque esto la verdaderamente no es un relleno sino es un botadero. Y esto es lo más contaminante que podemos tener nosotros los campesinos en esta zona porque la verdad esto es más contaminante que la pandemia que llegó de China, a lo bien que sí. Esto es una cosa que nos tiene ya al borde de... Si no nos mata la pandemia nos mata el basurero. La verdadera mente era una zona muy, muy, muy productiva. ¿Qué cultivaban? Aquí se cultivaba la papa, la alberja, la cebolla, lo que es de aromáticas, la haba, la ganadería. Indispensable la ganadería porque es que aquí nosotros no es de nuestro ganado porque la agricultura nosotros la atendemos. Pero la verdad los mercados no nos están ayudando. Don Salvador, ¿cuánto tiempo llevas en esta zona? Yo soy nacido y criado aquí en unos ranchos de paja. Yo soy... Ya llevo 76... Tengo 76 años y eso es lo que llevo aquí en esta derecha. Ok. Aparte de la agricultura, ¿qué más producen? Veo que hay leche, bueno, no sé. Sí, de todas maneras se saca el quesito, la cuanjadita. Pues de todas maneras esto se está volviendo una zona ya es turística. Pero entonces de todas maneras nosotros no tenemos cómo atender bien al turista porque de todas maneras lo poco que tenemos es la lechecita y de la leche nosotros vivimos de nuestro ganado. Que se saca la cuanjadita, el quesito, ahí estamos preparando la crema para la fresita con crema. Bueno, de todas maneras nosotros nos toca rebuscarnos al día al día porque en la zona de agricultura no se puede. No vivimos de la zona de agricultura porque la agricultura nos da esperdida. Yo estoy sobre pérdidas aquí. Bueno, compañeros, compañeras, si nos damos cuenta esta es una zona de la localidad de Ciudad Bolívar donde muchos de los productos de la canasta familiar se producen en esta zona, en esta parte de Muchuelo Alto, Muchuelo Bajo, Pasquilla y Pasquillita. Como les veríamos contando con mis compañeras, con Tania y con mi compañera Stephanie y ahora con el señor Fonseca que nos aclara un poco más nos amplía más la parte de consumo y de agricultura. Le damos gracias a todos los habitantes y todos, todos, todos de esta zona porque por ellos nos llega el sustento diario a nuestra mesa cotidiana. Muchas gracias, don Salvador, en nombre de la Universidad de la Ariandina le damos las gracias. Después de disfrutar unas ricas y deliciosas fresas con crema de leche y una oblea producida toda en esta vereda exuberante de Muchuelo. Un poco de Muchuelos y aquí les voy pues vamos a mirar un poco sobre el clima, aquí hace demasiado frío, es una parte donde llueve mucho, mucho, llueve más que en Bogotá, en Ciudad Bolívar, la parte baja de la localidad 19 y bueno aquí llegamos a Pasquilla, otra vereda de Ciudad Bolívar y acá detrás de nosotros se encuentra ubicada la iglesia, estamos en el parque principal, al frente tenemos el colegio de Parque Sul. De correo rural. Las semillas sencillas que lleguen y quieren venir a visitarlo que traigan una chaqueta una rajita o baño para celui de Nachtolog. Estamos en el límite entre Ciudad Bolívar y en la localidad Quinta de Usme. Aquí nos divide el río Pujolito, en este momento, el río Pujolito, no se ve en cualquier lugar. En épocas de que está el río bajito o sin alta cauce, uno puede bajar y tomarse focos y bañarse las manos. Aquí es la parte limpia del río. El afluente continúa hasta el botadero Oñajuana con este espacio limpio. Después del botadero Oñajuana, los mismos residuos de este botadero lo contaminan. Parte límite de Ciudad Bolívar. Vamos a hablar un poco del alcalde, el que se llama Horacio Guerrero García. Se posicionó a partir de la fecha, cuando inició mandato Claudia López, como un nuevo mandatario encargado de la localidad de Ciudad Bolívar. Es asesor de despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno. Es responsable de asesorar estrategias, de asesorar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, estrategias de la Secretaría. Es antropólogo con especializaciones en proyectos educativos y comunitarios. Ahora nos disponemos de realizar un recorrido por la alcaldía, en donde tenemos una entrevista con el Edil Cristian Robacho, quien muy amablemente nos va a atender. Buenas tardes, nos encontramos en la alcaldía local de Ciudad Bolívar. Estamos con el señor Edil Cristian Robacho. Arias es uno de los 11 ediles que conforman la Junta Administradora Local de nuestra localidad de Ciudad Bolívar. En esta tarde vamos a hacer unas preguntas para la Fundación Universitaria del Área Andina en la Facultad de Enfermería, en el programa, en el grupo 343. Las preguntas son muy concretas. Cristian, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que nos presta para compartir la experiencia que tiene como Edil, la experiencia que tiene como líder de la comunidad de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Vamos a presentarse. Ya lo había presentado, pero queremos escucharlo. Cordial saludo. Mi nombre es Cristian Robacho Arias. Soy Edil de la localidad de Ciudad Bolívar. Soy administrador, soy docente. Y pues un abrazo para todo el área andina, que también tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos hace un tiempo con esta universidad. Bueno, Cristian, sin más preámbulos, nos va a contar un poco sobre la dirección administrativa de la localidad, cómo está compuesta desde su cabeza hasta la parte de Ediles y de todas las juntas de acción comunal. El alcalde local, ¿cómo es elegido? Bueno, el alcalde local se hace mediante un proceso que es para toda Bogotá, que está reglado por el decreto ley 1421 de 1993. Allí se especifican las funciones de los alcaldes locales, de los Ediles, cómo se direccionan los concursos de mérito y todos los procedimientos que hay que hacer. En una primera etapa lo que se hace es desde la Secretaría de Gobierno contratar a un operador para que haga un concurso de méritos de una prueba psicotécnica. Esa prueba psicotécnica tiene una serie de preguntas generales, también por supuesto técnicas de reconocimiento de las localidades y de problemáticas que debería resolver un alcalde local en ejercicio. Una vez se hace ese examen, los aspirantes se presentan, luego pasaría a una segunda fase con los que clasifiquen y obtengan los mejores puntajes. En esa segunda fase vienen a la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, en este caso, o a la Junta Administradora que le corresponda y empieza un trámite de presentar una propuesta estratégica de gobierno para esa localidad. Esa propuesta estratégica de gobierno tiene variables importantes como tener un enlace con la propuesta del Plan de Desarrollo Distrital y enlazar con problemáticas propias de la localidad. En esa fase, la Junta Administradora Local compuesta por los ediles, en este caso por 11 ediles, empezamos a estudiar las hojas de vida que cumplan los requisitos de tener un vínculo con la localidad de Ciudad Bolívar, que hayan pasado el examen y que tengan las condiciones, digamos, humanas, personales y académicas también para ejercer el cargo. Y luego de esto se hace una audiencia pública, una audiencia pública donde estos aspirantes dan a conocer su propuesta, los que clasificaron. Ahí pues se hace una socialización ante toda la comunidad, ante la personería y demás entes, la Aveduría Distrital y otros, la Junta Administradora Local incluida, para mirar como el desempeño también de las personas en su propuesta y en la exposición de ese plan estratégico. Y posterior a eso se hace un cronograma para hacer la votación de los ediles. Los ediles votamos por tres candidatos, entre los cuales si clasificó una mujer debe ir una mujer y esa votación se hace para clasificar tres. En ese punto se llama la terna y esa terna luego se le envía a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de Gobierno y a la Alcaldía Mayor de ese momento, para que ellos allá hagan entrevistas y escojan a uno o una de esos tres que clasificaron finalmente. Ese es el procedimiento y así se define la Alcaldía Local, en este caso pues la de Ciudad Bolívar por ejemplo. Bueno Cristian, ahora cuéntenos cuántos ediles hay dentro de la localidad de Ciudad Bolívar en el número 19 y cómo son elegidos los ediles. Muy bien, en el caso de Ciudad Bolívar por eso es una localidad muy poblada y una de las más grandes, tenemos 11 ediles y edilesas. Estos ediles y edilesas estamos regidos por el decreto ley 1421 y es una elección que se hace cada cuatro años regulada por la Registraduría de Bogotá. Esa elección se hace por todos los mayores de edad registrados en los puestos de votación de Ciudad Bolívar. Todos los que voten y los que obtengan el umbral de sus partidos y obtengan las mejores votaciones dentro de esos partidos son elegidos ediles de la localidad de Ciudad Bolívar. En este momento en Ciudad Bolívar somos 11 de diferentes partidos. Hay tres del Partido Verde, dos de Colombia Humana UP Comunes, uno del Polo, uno de Cambio Radical, una de Centro Democrático, dos Liberales. Esa es la composición que hoy se tiene en la localidad de Ciudad Bolívar para completar estos 11 ediles. Ahora háblenos sobre el presupuesto que existe en la Junta Administradora Local JAL, aquí en nuestra localidad de Ciudad Bolívar. El presupuesto que se le asigna a la localidad de Ciudad Bolívar viene por CONFIS a través de la Secretaría de Hacienda y de los Recursos Públicos de Bogotá que dice que el 10% va para las localidades. En este caso para la localidad de Ciudad Bolívar por año estamos hablando de alrededor de 100 mil millones de pesos por año, es decir 400 mil millones aproximadamente en un periodo de cuatro años. Los recursos son aprobados por la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar y quien contrata y ejecuta es el alcalde local y nosotros le hacemos control a esa ejecución. En este caso los proyectos que ya están en pleno desarrollo en Ciudad Bolívar, por ejemplo los de salud, tienen que ver con proyectos de salud indígena. Hay un proyecto dedicado solo a la población indígena para tratar de mirar el tema de medicina ancestral. Ese proyecto va a beneficiar a las comunidades de los ocho pueblos indígenas que hay en Ciudad Bolívar. Hay otro proyecto para cuidadoras y personas en condición de discapacidad. Ese va a atender a muchas mujeres y ciudadanas que hoy ejercen como cuidadoras en nuestro territorio y para la población en condición de discapacidad. Y una parte de ese recurso también se va a ir para potenciar los programas de atención primaria en salud que la Surred Sur de Salud ejerce en las cuatro localidades del sur, incluida Ciudad Bolívar, en donde está Tunal, Ciudad Bolívar, perdón, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. Esos recursos salen también del Fondo de Desarrollo Local y se articulan a proyectos de la Surred Sur de Salud para potenciar ese tipo de proyectos en todo este territorio. Cris, ¿tenemos algún proyecto de construcción de algún hospital dentro de la localidad de Ciudad Bolívar? Esos proyectos se están haciendo por presión también de las comunidades desde hace mucho tiempo lo que es anteriormente se conocía como el CAMI de Candelaria y el CAMI de Manuela Beltrán. Recordemos que allí existían unos CAMI muy básicos, ahorita se les llama CAPS y esos CAPS tienen una modalidad de atención, digamos, en el nuevo modelo de salud que lograron también las comunidades ampliar y mejorar. Por eso hoy se está construyendo el CAPS de Manuela Beltrán, que lleva un porcentaje muy alto ya de avance de obra y se tiene proyectado la construcción del CAPS de Candelaria, el cual también pues tendría una serie de servicios de atención primaria en salud y de otra serie de servicios para potenciar la red, digamos, del sur en la parte de salud. Hablábamos de proyectos, de todo este tipo de situaciones en que la JAL se compromete con las comunidades. ¿Cómo se radica un proyecto? ¿Cómo están enfocados los proyectos para que la JAL y las entidades los puedan aprobar? Claro, aquí primero se parte del decreto ley 1421 que lo he mencionado durante la entrevista, segundo hay un reglamento interno en la corporación, en la JAL, ese reglamento interno es de conocimiento público, cualquiera lo puede obtener y en ese reglamento se habla de cuáles son los pasos para presentar un proyecto de acuerdo. Los proyectos de acuerdo locales pueden ser presentados por ciudadanos, por organizaciones, por los mismos ediles, por el alcalde local y tiene que hacerse en unos tiempos y bajo un paso a paso que se pueda cumplir el debate primero en una comisión, luego, perdón, primero se definen unos ponentes, luego de esos ponentes va un primer debate donde hay modificaciones y luego va un segundo debate donde votan todos los ediles para que se convierta luego en acuerdo local. Eso tiene que hacerse un cronograma para poder leer el documento, tener las especificidades, presentarlo en físico y en digital y cumplir unos requerimientos jurídicos y básicos que permita luego en el debate convertirlo, sí o no, de acuerdo a la votación, en acuerdo local. Eso se especifica en el reglamento interno de la corporación. Ok, Cristian. De antemano, de parte de la Fundación Universitaria del Área Andina y de mis compañeros de trabajo, le damos las gracias por darnos esta participación. Aquí estamos ubicados en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que está ubicado entre el barrio San Francisco, Casa Linda del Tunal y Candelaria La Nueva. Estamos en la terraza de la Alcaldía Local. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por la participación y que la comunidad siga apoyándolo en este proceso de su tiempo como edil y pues que siga trabajando por la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Nos dirigimos a hacer nuestro último recorrido por los saltos de Sierra Morena. Bueno, estamos en la parte superior de Ciudad Bolívar, en la loma o en la cumbre que cubre Sierra Morena. Podemos identificar el otro límite de Ciudad Bolívar, que es el límite del barrio Mariacano, que va por la autopista sur. Identificamos la autopista sur hasta el barrio Madelena. El barrio El Perdomo, Sierra Morena. También tenemos acá la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la tecnológica. Tenemos el centro comercial Gran Plaza El Ensueño, que es un centro comercial que es recién inaugurado. Por la parte posterior, donde vemos el potrero, encontramos colmotores. Hacia la parte de acá está la Atlanta, está la Coruña, Candelaria. Nos vamos más hacia el norte, encontramos Arborizadora Baja. Aquí por este lado encontramos Santa Rosita Las Vegas. Encontramos Argentina. Encontramos Bellavista La Ye. Encontramos Manuela Beltrán. Hacia acá encontramos Danque, Jerusalén. Toda la zona de Jerusalén. Al fondo encontramos Casalinda. Al fondo, al fondo ya contra la ribera del río Conjuelito. Encontramos Casalinda, El Meysen. Y ya posteriormente toda esta es la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Hicimos un gran recorrido por toda la ciudad, por toda la localidad, perdón, donde encontramos diversidad de climas. Y los invitamos a todos ustedes a que pongan un su grande naturaleza que tiene Ciudad Bolívar, como lo decimos compañeras. Y pues que cada uno de nosotros valoremos, los que no conocen la localidad, acerquémonos. No es como la pintan, tampoco hay tanta delincuencia. La sociedad tiene estigmatizada Ciudad Bolívar, pero no es así. Tenemos muchas personas que estudian, que se forman, que tienen valores. También, pues como en toda la localidad, también hay situaciones críticas, de pobreza, de vulnerabilidad, pero ante todo el calor humano en esta localidad. Muchas gracias. Están cordialmente invitados a vivir y a venir a conocer Ciudad Bolívar. Tenemos unos puntos estratégicos, unos puntos de apoyo, como está el Palo del Ahorcado, que ahora se llama el Palo de la Arvida, tenemos la Fiedra del Púlpito, tenemos Kiva, tenemos el Puente del Indio. Todo esto tiene sus sitios turísticos. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el Alto de Sierra Moreno. Aquí terminamos nuestro recorrido por Ciudad Bolívar. Esperamos que les haya gustado. Los invitamos a conocer nuestra localidad. Es una localidad muy bonita, llena de muchos sitios, muy hermoso para comer. Tiene mucho frío, debido al clima. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Ciudad Bolívar es un grito de esperanza y de libertad. Somos tus hijos, fruto de este vientre de una Colombia que anhela la paz. Ciudad Bolívar es un grito de esperanza y de libertad. Somos tus hijos, fruto de este vientre de una Colombia que anhela la paz. Ciudad Bolívar, tu ser proclama, igualdad y justicia social. Desde los campos poblaron tu suelo, historia reciente, sagrada heredad. Desde los campos poblaron tu suelo, historia reciente, sagrada heredad. Ciudad Bolívar es un grito de esperanza y de libertad. Somos tus hijos, fruto de este vientre, de una Colombia que anhela la paz. Ciudad Bolívar es pueblo de todos, en grito de esperanza y de libertad. Somos tus hijos, fruto de este vientre de una Colombia que anhela la paz. Somos tus hijos, fruto de este vientre de una Colombia que anhela la paz. Somos tus hijos, ciudad Bolívar, sangre ferviente del libertador. Que con su espada nos deja el mensaje por siempre adelante a vencer el dolor. Que con su espada nos deja el mensaje por siempre adelante a vencer el dolor. Que con su espada nos dejó, que con su espada nos dejó. Que con su espada nos dejó. Que con su espada nos deja el sencillo, que con su espada nos dejó. Esos países, todos varios investigó en los tiempos, como se vpipe la paz.